Conocer acerca de los primeros teléfonos, cómo evolucionan, qué es un mode, router, switcher, fibra óptica, son algunas de las definiciones que aportan los pioneros del Seminternado 4 de Abril, de conjunto con Etexa, Madres y Padres. Yamilka es mamá y especialista de Etexa, y su esposo dedican tiempo y energías al Círculo Comunicadores del Futuro. El Círculo de Interés surge con una primera idea, porque la maestra en una reunión de padres hace una convocatoria a ver qué padres, según el centro de trabajo que tuviesen, podían cooperar para hacer un convenio entre la escuela y el centro de trabajo y crear un Círculo de Interés. Se lo comento al padre en un primer momento, y a él le encantó la idea, porque realmente le gusta enseñar, él disfruta la acción de poder enseñar a los niños. Ellos se fueron motivando, y les gustó tanto la idea, que hubo que ir creciendo el número de niños, y hoy son 14 niños los que participan en el Círculo de Interés. Los pioneros desarrollan habilidades y disfrutan aprendiendo. Me gusta y aprendo. ¿Qué aprendes? A trabajar en los teléfonos, decir cosas. El primer sistema de telecomunicación moderno fue el telégrafo óptico, en 1684, y en la primera mitad del siglo XIX fue el telégrafo eléctrico. De los llamados ladrillos, que solo trabajaban en 2G, se pasó a los 3G con mayores prestaciones, y luego a la 4G, que es la red RT, con mayor calidad y velocidad de los servicios. Los círculos de interés son una valiosa forma de estimular la vocación por diferentes oficios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ingeniero en Telecomunicaciones de ella.